A principios de febrero, el presidente de Argentina, Javier Milley, se reunió con el Papa Francisco en una sesión privada. Según informó Milley, le reiteró disculpas por los insultos que le dirigió al Papa durante su campaña y le explicó los motivos de sus políticas económicas. El Papa es uno de los dirigentes a los que usted le ha mostrado su admiración y luego de este acto de reconciliación, por así decirlo, ¿consideraría usted entablar un diálogo con Javier Milley siguiendo el ejemplo del Papa para compartir sus puntos de vista en materia económica y dejar de lado las diferencias que pueda haber entre las diferentes administraciones? Muchas gracias. Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos los gobiernos del mundo. Siempre se privilegia el diálogo con respeto a nuestras soberanías. No tenemos diferencias con los gobiernos del mundo. En algunos casos sí hay discrepancias. Por ejemplo, no podemos aceptar quedarnos callados ante la injusticia que se cometió al destituir al presidente legal, legítimo, del Perú, Pedro Castillo. Consideramos que fue un golpe de Estado técnico, le llaman blando, ya no es mano dura sino mano blanda. No queremos ni la mano dura ni la mano blanda, ningún tipo de golpe de Estado. No queremos tampoco los golpes de Estado mediáticos. En la historia de nuestro país, lo más vergonzoso tuvo que ver con un golpe de Estado mediático, militar, injerencista, pero muy apoyado en lo mediático. El asesinato del apóstol de nuestra democracia porque utilizaron a los medios de manipulación, que no de información, para hacer una guerra sucia en su contra. Es el presidente más atacado en la historia de México. Un hombre bueno, que fue víctima de rufianes, de una pandilla de rufianes. Entonces, no queremos eso y de ahí nuestras diferencias con el gobierno de Perú, no con el pueblo del Perú también. Bien, eso hay que tenerlo presente. Y con Estados Unidos tenemos muy buenas relaciones. El gobierno del presidente Biden, muy buenas relaciones. Hemos contado con suerte. Fueron buenas las relaciones con el presidente Trump y son muy buenas las relaciones con el presidente Biden. Desde luego hay diferencias. Por lo mismo, porque en el mundo y en México pues hay dos proyectos distintos, contrapuestos. El proyecto de las oligarquías, de las minorías que se sienten dueñas de los países, de las naciones, en el mundo. Y el proyecto auténticamente democrático de los gobiernos que quieren mandar obedeciendo al pueblo. auténticamente democráticos. Porque se habla siempre, ¿no?, de la democracia, así como se habla de la libertad. Y cuántos crímenes se cometen en aras de la democracia y de la libertad. Por eso yo siempre agrego democracia verdadera. auténtica democracia. Porque a veces la democracia la usan nada más de parapeto, de fachada. Cuando lo que impera es la oligarquía, que es el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, según la definición aristotélica. Entonces, nosotros padecimos durante mucho tiempo gobiernos oligarcas que hablaban de democracia, que hablaban de democracia. Hasta hace poco. Pues ni modo que los gobiernos del periodo neoliberal fuesen democráticos. no sólo porque se imponían con fraude. No sólo porque se imponían con la guerra sucia en sus medios de manipulación, sino porque al llegar al gobierno se ponían al servicio de las minorías. es lo que hablamos al inicio. Imagínense cómo se va a hablar de democracia si en 36 años, desde 1983 al 2018, 36 años, todas las reformas a la Constitución, todas, fueron para favorecer a las minorías. y para perjudicar al pueblo. Pues se privatizaron las empresas públicas, los bancos, las minas, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos. Se redujo el salario mínimo como pocas veces en la historia, se quitaron prestaciones a los trabajadores, se privatizó el ejido, se pusieron las tierras ejidales al mercado. Ahora hay ejidatarios que son terratenientes, desde luego no campesinos, ya la tierra no es de quien la trabaja, es de quien la acaparó después de que reformaron el artículo 27 constitucional durante el gobierno de Salinas. Entonces, ¿cómo hablar de democracia? Si no hay un gobierno del pueblo para el pueblo, ¿qué hacían? todavía en el Poder Judicial siguen protegiendo a grupos oligárquicos eso que hicieron precisamente de la cancelación de la ley eléctrica. Dos ministros dijeron ministros ministros y se cancela. Lo que había aprobado la Cámara de Diputados, lo que había aprobado la Cámara de Senadores, el Poder Legislativo, lo que había enviado como reforma el Poder Ejecutivo. dos ministros no electos por el pueblo, nombrados por las cúpulas del poder, por cierto, los dos del antiguo régimen. Por eso queremos las reformas y la reforma del Poder Judicial que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo, no una minoría, no la oligarquía. Entonces, esto es lo que se ha venido haciendo en materia de políticas públicas, y es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Ya no voy a invitar a muchos mandatarios, yo ya no voy a salir solo si se realizara esta cumbre no tengo pensado salir del país, es que ya faltan siete meses y se dividen en dos, estos tres que vienen que van a estar con altas temperaturas esta temporada de calor este marzo, abril, mayo y luego la otra etapa ya para la entrega a recepción, entonces ya se concluye mi mandato, entonces no no voy a invitar a este presidentes, a primeros ministros